Luis, yo necesito que me ayudes a resolver un dilema que yo tengo. Yo tengo un amigo y estoy en la duda si es tacaño o si es ahorrativo. Entonces, con tu aporte, Luis, me vas a resolver a mí un gran problema porque este amigo mío, muchas veces yo lo he catalogado como tacaño, pero él argumenta que es ahorrativo. Así que vamos a iniciar esta conversación desde tu conocimiento economista que nos dé una lucecita entre una persona ahorrativa, habíamos abordado con el invitado anterior, y esa persona tacaña para que podamos más o menos orientar a las personas en torno a estos dos comportamientos. Bueno, vamos a iniciar entonces, porque a todos nos han catalogado en cierto momento también como tacaños. Entonces, a mí me decía mi esposa, Luis Alfonso, tú eres muy tacaño. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, para también hablar con nuestras esposas, hablar en nuestra familia, con nuestros hijos y con la sociedad para que entendamos. Por un lado, está el término de ahorro, de ahorrar. Y el ahorro no es más que una parte de ese ingreso que un individuo o una nación tiene, ¿verdad?, alrededor de lo que dedica al consumo. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es, del ingreso que tenemos, tenemos algo que llamamos el consumo, lo que nosotros vamos a consumir, lo que nosotros nos vamos a gastar diariamente. Lo que nos sobra de ese consumo, nosotros, si no lo volvemos productivos... Bueno, Luis, está allí como que organizando la llamada por algunas fallas tecnológicas, pero vamos a continuar hablando con Luis en torno a esto. Él nos está diciendo lo primero que tú tienes que hacer cuando tú devengas un salario, es saber qué es lo que hace parte de tu consumo, todos tus gastos ordinarios que tienes que generar y, por consiguiente, eso no hay que tocarlo. Y de ahí en adelante empieza lo que ya vendría siendo el ahorro. Entonces, creo que ya me está despejando la duda en torno a este amigo Cate, porque este amigo mío siempre quedamos en ese punto. Yo le estoy diciendo eso es tacanería y él me afirma que no estoy ahorrando, pero a veces no tengo claro. Luis, bueno, continúa con tu aporte en este momento ante la pregunta. Sí, entonces, ante esa pregunta, entonces hay un número de formas, ¿verdad?, para nosotros poder guardar ese ahorro. Normalmente nosotros lo podemos hacer o lo guardamos en una cuenca, ¿verdad? Algunos lo guardaban en un colchón, en una caja fuerte, y ese dinero ahí se vuelve de manera improductiva, es una plata guardada. La otra forma es comprar acciones y ya hay el ahorrativo, la persona que ahorra está recibiendo unos dividendos que le mejora su calidad de vida. Entonces ya depende de dónde lo queremos hacer. Lo importante de ahorrar es que lo planifiquemos. Entonces ahí partimos de ese primer significado breve que quiero darles, ¿verdad? Pero el tacaño tiene unas características que no lo vuelven ahorrativo y es que se vuelve miserable, que se vuelve ruin o que se vuelve mezquino aún consigo mismo. Entonces ahí es donde tenemos que saber que a veces la expresión de tacaño llega a un punto donde lo que hacemos es verdaderamente de pronto resaltar una cualidad de una persona que ni se cuida a sí mismo, ni cuida a su familia, y que de pronto, para poner un ejemplo, ya tiene que comprar unos zapatos y todavía lo sigue reparando y lo sigue reparando y lo sigue reparando y resulta que no compra ese patrón porque dice que no, que no lo necesita. Es una persona tacaña, una persona ruin, miserable o mezquina. Entonces, partiendo de ahí, vemos una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, partimos de ahí, entonces usted puede seguir haciendo las preguntas, Padre Marcelino. Sí, sí, excelente. Ya estoy confirmando que mi amigo es un tacaño. Pero fíjese que la gente maneja conceptos totalmente diferentes y usted lo decía al comienzo, hay personas que de pronto están ahorrando y el amigo lo considera que es un tacaño porque de pronto también tiene un objetivo o quiere algo de él y no lo ha conseguido y utilizan esos términos como para persuadir. Pero indudablemente, y eso lo vemos mucho, ¿no? Tú consideras que estás ahorrando para algo, alguien quiere algo de ti y te dice que tú eres muy tacaño. Incluso se atreven a cuestionar tus acciones sobre ti mismo porque sus conceptos van, digamos, en otra línea. Correcto. Muy bien lo que acabas de manifestar. ¿Qué es lo importante? Cuando uno ahorra es porque está planificado y de pronto uno tiene un dinero guardado porque quiere hacer la reparación de su casa. Entonces, ¿qué haces tú? Te privas. Si antes compraba, voy a poner un ejemplo, compraba cinco gaseosas para la semana, tú dices, hombre, voy a regalar mi casa, voy a guardar, no, me voy a tomar dos y la otra. Entonces llega una persona y te dice, no te vas a tomar una gaseosa, pero si tú tienes dinero o tú tienes plata, que es la expresión que utilizamos cotidiana. Entonces, uno dice, no, no, yo estoy ahorrando. No, tú eres un tacaño. No, la persona se planificó para guardar ese recurso. Entonces, cuando tú lo planificas y tú lo vas manejando, después tú te vuelves a agarrar. El problema es que tú sabes que tienes sed, ¿verdad? Y tienes el dinero y no te lo tomas y no le brindas a otra persona. No, yo lo voy a preguntar supuestamente para arreglar la gente, pero al final terminas guardándolo y no utilizando ni para ti ni para un tercero. Esa persona se vuelve tacaña porque se vuelve miserable o se vuelve, esa palabra normalmente es fuerte, pero se vuelve mezquina, ¿verdad? O ruida hasta consigo mismo. Entonces, a veces llegan amigos a tu casa y te dicen, mira, préstame un dinero, porque tú tienes o tienes la percepción tuya de que tienes recursos guardados. Entonces, cuando tú dices que no, dicen, no, eso quiere ser mi amigo, eso quiere ser mi amigo y ni para prestarme los 100 mil pesos. Pero resulta que esa persona no lo tiene destinado para prestarlo, sino para algo que ha planificado en su vida. Entonces, eso es importante también tenerla en cuenta. Para ir terminando, ¿se puede considerar una persona ahorrativa, alguien que tiene un dinero, pero que en el momento no tiene una finalidad? Por ejemplo, tengo 500 mil pesos, pero no tengo un objetivo claro todavía, pero allí lo tengo. ¿Podríamos decir que eso es una persona ahorrativa? Podemos decir que está ahorrando, que es un término que te permite a ti sacar de algo de tu trabajo, ¿verdad? Para no malgastarlo. Entonces, ahí decimos que estás haciendo la labor, estás ahorrando. Y el caño es que sabiendo que esos 500 mil pesos no los necesita ahora y que alguien tiene una necesidad o él mismo tiene una necesidad o alguien que no los cede, entonces ahí podemos decir que esa persona es tacaña porque no lo necesita en ese momento. Y exponiendo las condiciones, podría cederlo mientras que la persona puede llegar a obtenerlo. Entonces, esas son las posiciones en las cuales a veces nosotros decimos y nosotros esperamos un sí siempre que hacemos normalmente el préstamo para hablar de una persona tacaña. Yo tengo un amigo que se montaba en el taxi y salíamos al CIN y cuando regresábamos le decían, bueno, ya se toca pagar así porque el día lo pagamos nosotros. Y él decía, no, lo tengo plata y resulta que lo tenía escondido en la suela de la parte de estos zapatos. Ahí lo necesitaba para que nadie le revisara los bolsillos. Entonces, es un tacaño. Lucho, parece que es el mismo amigo mío. Lucho, cerramos esta conversación con esta frase. Simplemente, dime cómo manejas tu dinero y te diré cómo manejas tus emociones. ¿Qué opinas tú brevemente de esa expresión? Dime cómo manejas tu dinero y te diré cómo manejas tus emociones. ¿Es así? Yo creo que sí, que está muy ligado también a la formación, a los valores, a los principios y que definitivamente las personas, yo conozco personas que no han estudiado mucho, pero tienen muchas cosas y que su emoción no los lleva a gastar en lujos o en pretensiones propias. Entonces, es totalmente de acuerdo con esa frase. Muy amable. Bueno, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros compartir tu experiencia. Gracias.